Para desarrollar un pensamiento crítico, especialmente en entornos digitales, debemos estar atentos a la información que consumimos. Vivimos en un entorno conocido como post-verdad, en donde la verdad objetiva se desdibuja y se sustituye por narrativas que apelan a emociones y creencias personales. Es fácil que seamos víctimas de información errónea o desinformación, que seamos víctimas de fake news, que es información falsa disfrazada de noticias verdaderas, de cámaras de eco y burbujas en internet que exponen a las personas a información que coincide con sus propias creencias. Nuestra perspectiva sobre la realidad es manipulada. Evitar caer en la post-verdad puede ser un reto, pero aquí tienes algunos consejos. Revisar fuentes confiables y verificables. Diversificar las fuentes de información. Estar abiertos a distintos puntos de vista. Ayudar a las personas a detectar la información falsa. Ser conscientes de los propios sesgos. Investigar de qué forma los buscadores y las apps utilizan tus datos personales. Desarrollar el pensamiento crítico requiere un esfuerzo en un entorno digital saturado de información. Implica que adoptemos un papel activo, ético y responsable sobre lo que consumimos, compartimos y producimos. Recuerda que mientras más desarrolles tu alfabetización informacional serás una persona con posturas e ideas claras sobre diversos temas y harás un uso más seguro y responsable de la información.